hola cómo están les habla karina de moda a crochet y en este vídeo tutorial paso a paso voy a enseñarles a tejer el motivo número 18 de mi colección de motivos en tejido crochet para tejer este gran y vamos a necesitar restos de varios hilos de colores en este caso utilice hilo de algodón número 8 barra 3 que es el más delgado lo voy a tejer con una aguja de acero número 20 también vamos a necesitar otra aguja número 0 para esconder las hebras sobrantes centímetro y tijeras este motivo mide aproximadamente unos 8 centímetros de lado por supuesto esto va a variar con el grosor del hilado que ustedes elijan si te ha gustado este vídeo pulgar para arriba y no te olvides de algo muy importante suscribirte al canal de moda crochet y luego activar la campanita de esa manera recibirás la notificación cuando suba un nuevo vídeo vamos a empezar tejiendo por el centro con un anillo mágico tomamos el primer color hacemos el anillo introducimos la aguja número 2 0 sacamos la hebra siempre vamos a tejer al principio una cadena tejemos tres cadenas 1 2 3 esto va a reemplazar el primer punto alto y una cadena que ya habíamos tejido anteriormente luego vamos a tejer un punto alto y esto es lo que vamos a repetir una cadena y un punto alto en total deben quedar 12 puntos altos separados por una cadena una vez tejidos los 12 puntos altos vamos a tejer la última cadena y cerrar en redondo con un punto raso pinchado en la tercera cadena contando desde abajo pinchamos y tejemos el punto raso una cadena y cortamos la hebra para rematar esta primera hilera esto acomodamos los puntos y vamos a esconder estas hebras sobrantes con la aguja número 0 en la parte del revés o sea en la parte de atrás tejemos la segunda hilera vamos a introducir la aguja en uno de los espacios envolviendo la cadena tomamos el nuevo color y vamos a tejer 4 lazadas la primera ya la tenemos estiramos un poquito hacemos la segunda la tercera y la cuarta cerramos todas estas lazadas tejemos dos cadenas 3 1 2 y vamos a repetir 2 lazadas más en los siguientes 2 espacios o sea 2 grupos de 4 lazadas 3 1 2 3 4 y cerramos el grupito 2 cadenas y otro grupo de 4 lazadas en el siguiente espacio 1 1 2 3 4 cerramos el tercer grupo y ahora vamos a tejer 3 cadenas 1 2 3 porque vamos vamos a realizar lo que sería la primera esquina aquí vamos a tejer 1 punto alto triple hacemos las 3 lazadas y vamos a pinchar en el siguiente punto alto y empezamos a tejer el punto alto triple para dar la altura de la esquina 3 cadenas 1 2 3 y vamos a tejer 3 grupos de 4 lazadas en cada uno de estos siguientes 3 espacios por supuesto separados cada grupito con 2 cadenas y aquí vamos a repetir lo que hicimos en esta esquina tejemos 3 cadenas y ahora un punto alto triple pinchado en el punto alto yo igualmente en la descripción voy a dejar el enlace con la explicación escrita y también van a poder apreciar el gráfico y aquí volvemos a repetir 3 grupos de 4 lazadas cada uno y luego separados cerramos por 2 cadenas entre cada uno de ellos cerramos la segunda hilera pinchando en el primer grupo de lazadas y tejiendo un punto raso una cadena y cortamos la hebra para terminar esta segunda hilera miren qué bonito que está quedando también pueden ser que tejan así un mini granny con tan solo dos hileras este que voy a enseñar yo tiene 4 hileras tercera hilera introducimos la aguja en el centro del grupo de lazadas del medio tomamos el nuevo color sacamos la lazada y tejemos 3 cadenas 1 2 3 esto reemplaza un punto alto ahora vamos a tejer 2 puntos más 3 2 en total 3 puntos altos en el centro del grupo de lazadas del medio tejemos 1 cadena y ahora vamos a tejer 4 puntos altos en este arco de 3 cadenas o sea que vamos a saltar este arco el grupo y serían el segundo arco de 3 cadenas tejemos 1 2 3 4 puntos altos 3 cadenas 3 cadenas para formar la esquina 1 2 3 y volvemos a repetir del otro lado 4 puntos altos 9 2 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 cadena y repetimos de esta manera toda la hilera cerramos la tercera hilera pinchando en la tercera cadena contando desde abajo y tejiendo un punto raso luego 1 cadena y vamos a cortar para rematar esta anteúltima hilera también pueden tejer hasta la tercera hilera y les quedaría un granny así, de esta manera bueno, ahora vamos a tejer la última hilera la cuarta hilera vamos a tejer 1 punto alto en cada uno de los puntos altos y en cada cadena y aquí en las esquinas vamos a tejer 5 puntos altos así como en este tomamos la aguja vamos a empezar donde ustedes deseen yo voy a elegir aquí tomamos el nuevo color y bueno, ya saben que el primer punto alto lo vamos a reemplazar con 3 cadenas y luego tejemos normalmente un punto alto en cada punto alto y envolviendo la cadena y aquí en la esquina 5 puntos altos 1 2 3 4 5 tejemos así toda esta cuarta hilera cerramos esta última hilera pinchando en la tercera cadena contando desde abajo y tejiendo un punto raso 1 cadena y ya podemos cortar la hebra para rematar el tejido y así queda realizado este motivo cuadrado en tejido crochet bonitos y coloridos dime tú qué tejerías con estos grannys en tejido crochet nos vemos muy pronto en un nuevo video paso a paso donde voy a enseñar cómo unir estos motivos cuadrados en tejido crochet